Hoy vamos a probar cúpulas de Biondi en la GS1250. Bienvenidos a nismoto.com Pues hoy tenemos dos cúpulas de la marca Biondi para ponerle a la GS1250 que tenemos aquí cedida por moto ocasión. Tenemos una baja y una alta. Primero vamos a ir con la baja que es una cúpula de tamaño idéntico a la cúpula de serie. Así que en esta poco os vamos a poder contar sobre cómo funciona encima de la moto. Todos ya habéis experimentado lo que es llevar la cúpula de serie. La ventaja que tiene frente a la de serie es que la podemos encontrar en ahumado claro o en ahumado oscuro que es esta que tenemos aquí. Que deja pasar la luz, no es negra opaca del todo, pero ya es bastante, bastante oscura. Tiene un tamaño de 44 x 38 cm, tiene un grosor de 3 mm y está fabricada en ABS con certificación TUBE. Y esta cúpula es válida tanto para la GS1200 como para la GS1250, tanto en su versión normal como en su versión ADVENTURE. Y va colocada en los mismos enganches que la cúpula original. Una buena oportunidad para darle un toque distinto a la moto con estos ahumados. Por supuesto, junto a la cúpula nos viene todo lo necesario para su montaje, que son simplemente unas gomas. Porque todo lo demás lo vamos a reutilizar de la cúpula de serie. Si queréis ver cómo se desmonta la cúpula de serie y se monta otra cúpula, te vamos a dejar un vídeo por aquí donde lo explicamos en detalle y en este caso se haría exactamente igual en ambas unidades. Si dejamos a un lado la cúpula baja y ahora nos vamos a ir a centrar en la cúpula alta, que es la que vamos a ir a probar hoy en la GS1250, que tenemos cedida por motocasión, para ver cómo le sienta este extra de tamaño a una persona como yo de 1,85 m. Ya que son las típicas dudas que soléis tener a la hora de comprar una cúpula, oye, me tapa, no me tapa, me da ruido, no me da ruido, pues vamos a ir a probarla y os cuento con mi altura qué tal resulta. En el caso de la cúpula alta tenemos un tamaño de 49 cm x 39,5 cm de ancho, gana unos centímetros respecto al tamaño de serie. En este caso esta cúpula alta la tenemos en tres acabados distintos. Tenemos uno totalmente transparente como la cúpula original, tenemos este ahumado claro que deja pasar bastante la luz y aunque sea invierno vamos a ver bien a través de él. Y luego tendríamos una en este mismo acabado, este ahumado oscuro. La construcción es exactamente igual que aquella, tenemos 3 mm de grosor lo que le aporta bastante resistencia y está fabricada en ABS con certificación tube. Y como te decía antes nos trae todo lo necesario para su montaje, que es desmontar los tornillos de serie, coger las gomas que vienen en aquella cúpula y añadirle estas. Como te decía antes tenemos un tutorial en un vídeo que te hemos dejado en las tarjetas para que lo puedas ver paso por paso como hacemos siempre aquí en Nilmoto. Así que una vez que conocemos las cúpulas nos vamos a ir a montar esta enlaje ese y vamos a ir a probarla y os cuento qué tal resulta. Venga, vámonos. Bueno, pues aquí la tenéis montada y podéis ver cómo le queda, ahí está en la posición más baja. La vamos a subir un poquito para que podáis verla en la posición más alta también. Ahí podéis ver cómo le queda, la verdad es que la diferencia con la de serie es bastante notable sobre todo cuando la subimos. Y he montado la 360 aquí a ver si os puedo dar una perspectiva un poco desde fuera para que veáis en marcha cómo le queda a la moto. Así que venga, vamos a irnos a probarla y vamos a ver. De momento vamos a dejarla abajo del todo para no ir viendo diferencias. Bien, pues yendo en la posición más baja, conmigo que mido un metro ochenta y cinco, me lanza el aire justo a esta parte de aquí del casco, ¿vale? Noto el aire justo por aquí y acaba terminando en esta zona de aquí. Ya es una cúpula que para carreteras secundarias, pues de esta manera con un metro ochenta y cinco yo creo que puedes ir bastante bien a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Pero que en autovía, ahora vamos a probar a subirla, creo que le va a hacer falta ese extra. Lo bueno que tiene es que a pesar de que me está dando algo de ruido en el casco, no me está creando turbulencias y eso es algo muy bueno. Ya que depende la forma de la cúpula, en este caso es bastante recta y lanza el aire muy limpio. Hay cúpulas que tienen como una curva aquí en medio y lo que hacen es recoger todo el aire y te lo lanzan todo en el mismo punto. Y de esa manera sí te suelen generar turbulencias. Voy a salir de autovía, así que la vamos a subir hasta arribita y vamos a ver la diferencia. Bien, pues cogemos la rampa de salida a la autovía, cerramos el casquito, salimos a autovía y nos ponemos a velocidad legal de 120. Hoy es un día con bastante aire y lo vamos a acusar también bastante, ¿eh? Ahí podéis ver un poco la estabilidad de la cúpula al ser más alta. Y ahora mismo os puedo decir que el aire está llegando justo, justo, justo a esta parte de aquí. Es decir, como tal no me está dando el aire, sino que está dejando que la aerodinámica del casco haga su trabajo. Ya que justo el aire llega a esta zona de aquí y resbala por encima del casco sin ningún problema, ¿vale? Os diría que esta cúpula es justo, justo, justo. Esto si queréis que os cubra completamente para gente de 1,80, 1,81 y ya si me dais más de 1,85 seguramente nos va a servir y vais a necesitar algo más grande. Que como veis ahora que me pongo erguido, como si me diera 1,90 o algo así, ya la cosa se complica un poquito más y ya sí que notamos bastante el aire y bastante el ruido. Pero si miréis eso, entre 1,80 y 1,85, con esta cúpula vais a ir muy a gusto por autovía. Ya os digo, me cae justo, 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 justo en la parte de arriba y no me genera ningún tipo de problema y prácticamente nada de ruido. Vamos a abandonar ya la autovía. En cuanto salimos de autovía bajamos a 90 km por hora con la cúpula arriba y ya prácticamente no notamos absolutamente nada. Así que con esta cúpula por carreteras secundarias yendo a 90-100 vais a ir, que no os vais ni a enterar de que estáis yendo en moto. Vais a ir casi como si estaréis dentro de un coche. Como os decía, por carreteras secundarias ya yendo a una velocidad de 90, con la cúpula arriba se va extraordinariamente bien y muy recomendable. Esta unidad que tenéis aquí va a salir en liquidación a un precio de absoluto de arriba junto con la cúpula baja que os he enseñado en la primera parte del vídeo. Aquí ya te la llevas completamente nueva, simplemente ha sido desembalada para hacer el vídeo y esta, oye, se ha llevado un pequeño test. Pero te aseguro que te va a llegar 9,99 de 10, perfecta. Así que nada, oye, otra opción más para todos aquellos que tenéis una GS1200 o una 1250, tanto la normal como la Adventure. Para que vayáis un poco más cubiertos en esos tramos donde tenemos que coger un poco de autovía o simplemente vamos por carreteras secundarias pero queremos ir bien cubiertos del aire. Que no nos vaya moviendo la cabeza ni haciendo turbulencias ni absolutamente nada de eso. Y esta cúpula de Biondi la verdad es que cumple a la perfección. Así que nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, recompensanos con un likeazo, suscríbete al canal si no estás suscrito ya para que podamos seguir traiéndote más pruebas como esta. Y así te podamos seguir ayudando a elegir accesorios para tu moto que te vayan a la perfección, que ya sepas un poco cómo funcionan antes que comprarlos. Que creo que hoy sirve de muchísima ayuda. Así que nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!